Ya lo veíamos a la filipinojina Gago Lagos de Sultana Cudarra de las Filipinas Así que pues arrancamos esta velada y sobre todo que Trinidad Emilio Sánchez está invicto Tiene buena pegada, así que será interesante ver cómo puede trabajarlo Eugene Gago Lagos, el filipino Sí, saludo Alex, es una pelea muy difícil para Eugene Lagos Un Emilio Sánchez que es un peleador que viene subiendo muy bien Viene de buena técnica, bastante organizado con su golpe Y combinación de tres y cuatro golpes es lo que está acostumbrado a tirar Sánchez Ahí vemos inmediatamente buena velocidad lo que está mostrando Realmente no está prácticamente estudiando nada en este primer episodio Inmediatamente empieza a trabajar ahí con buenas combinaciones Bien, tú bien lo mencionabas, ahí Trinidad Emilio Sánchez Originario de North Hollywood, California Que tiene once victorias de las dieciséis por la vía del knockout Ahí trata de venir inmediatamente Lagos para responder con el contragolpe Pero buena técnica la que está mostrando este chico Trinidad Sánchez Sí, y lo difícil para Lagos es Conociendo el estilo de Lagos, conozco el estilo de Sánchez Un lago que aún peleándole en corto se le hace difícil ganar a Sánchez Por igual peleando a la distancia aún peor para él O sea que es una pelea muy difícil para Lagos en esta noche Y sobre todo Sánchez que está mostrando Está trabajando ahí muy bien, trabajando con el jab Pero inmediatamente viene acompañado de una combinación Sin darle oportunidad a Lagos De que pueda venir con el contragolpe O venir ahí a una... Trata de poner a... Para uno o dos Lagos Pero sin causar ningún daño Tiraba la zona abdominal Buen movimiento de cadera por parte de Sánchez Que esquiva ahí, castigando Pero debe tener, fíjate, cuidado Sánchez Porque vimos que ya esa izquierda También puede ser peligrosa por parte de Lagos Sí, claro que sí Eso no es un peleador Lagos también O sea, de la manera que hablé Alex Y como que debo que es algo diferente Y Lagos por Lagos es un buen peleador Algo tiene bastante experiencia Pero decía, el estilo de Sánchez Es un estilo organizado Un estilo donde se le ve la velocidad Se le ve la pegada en sus cuatro golpes Tiene buena combinación Es un peleador que tira tres y cuatro golpes Sí, sobre todo ahí vemos inmediatamente Cómo Gajo Lagos Trata de también imponer su ritmo Aquí en las cuatro esquinas Así que buen episodio Pactado a ocho En este primer combate En el peso gallo Gracias por acompañarnos Desde el Fantasy Springs Resort Casino En Indio, California Ya los últimos 20 segundos Ahí trata de salir inmediatamente Un pequeño empujón Por parte de Trinidad Emilio Sánchez En la de California Buena velocidad la que ha mostrado Una vez más Dejando la guardia muy abajo Ahí Lagos Nosotros vamos a una pausa Regresamos La cuenta regresiva ha comenzado Solamente quedan ocho equipos Se escuchan cada vez más fuerte Los cantos del fútbol En los cuartos de final Nos arrancamos este segundo episodio Desde el Fantasy Springs Resort Casino Delvin Rodríguez Alejandro Pombo Los invitamos más adelante Estaremos con nuestra pelea estelar Ryan García Contra Fernando Vargas Una jornada muy interesante Una velada Donde tenemos buenos combates Arrancando este segundo Y definitivamente Un Emilio Sánchez Que ha mostrado Buena velocidad Buenas condiciones Y precisamente Lo que se venía Lo que tú mencionabas El peligro A pesar de que Sánchez Venía dominando El golpe Que ya había mostrado El filipino Lagos Se le entró Muy bueno En la derecha Derecha contundente Donde Un solo golpe Y a la lona Knockout Si el problema Y realmente Ya lo vimos El poder Que tiene Lagos El problema Es que a veces Es un poco desorganizado En la forma Que ataca Si esto es El arte de boxeo Donde un peleador Como Sánchez Aquí vemos Donde viene Y es un golpe De suerte Se puede decir Por parte O quizás no de suerte Sino también Lo buscó Muy bien Un golpe Que se parece Ahí está La derecha Bien esperada Se deja caer Para los lados Y viene Con la derecha Por encima No sé si usted Está abierto Como tú lo dices Y ahí lo sorprende Entre un golpe De suerte Y no Pero creo que Tendrá mucho Que aprender De esta caída De esta Pues realmente Pelea Donde Emilio Sánchez Perderá Perderá Luis Víctor Mucho crédito Para Lagos De toda la manera Que se dejó caer Al lado De la izquierda Entonces Le sorprendió Con una derecha Volado Fue un golpe Que no Que no pudo Percatar Este Sánchez Sí Muy interesante La forma En que lo manejó Lagos Que con esto Se va A trece victorias Tiene cinco derrotas Pero Vamos a escuchar El anuncio Y ella está Con esto Se va En su carrera A ocho Por knockout De las cinco derrotas De las cinco derrotas